Ah, es un niño, hay relámpagos y truenos Si la nieve están los volcanes, va al borde de nuestro universo Y en Culiacán hay un niño a quien te pico mis versos El hierve la sangre, que se cura por mis venas Si les he estorbido a mi padre, vayan cobrando sus venas Por mi padre doy la mitad, con gusto no presto a entregar No importa jugar los peces, si no les he de cargar A mí me giran los ojos y me enseñan a llorar aullar Si quiere, con pego